Chaparretas Quiero que les escuche los chifridos, los gritos, que dijeran a los bajajas Ay, la, 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 que viva pues la chilena, de sol hasta Pinotepa Guerrero y sus amarquesa nunca zapoteca, que viva el Dios nunca muere También la canción mixteca ¡Gracias! 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 Si yo para ti he muerto, tú para mí no has nacido ingrata. Fernandita Bandarilla, y arriba las mujeres, solteras, solteras. Sí, 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 sí. Desde aquí les pido un cordial saludo al mejor equipo del mundo, las Águilas de la América. Mujeres solteras, con las manos arriba, solteras nada más, solteras. Mujeres que tienen de a dos novios, las manos arriba, las manos arriba. Mujeres que tienen novio y marido. Y como Férix en el Zarzofón. Y por ese lado... Recién ese placadito. El nuevo integrante de la Fiela de la Chilean para todo México. Y como Gaciel, el de San Francisco, Sola de Vega. El monstruo del tropón. Y el grito de los borrachos. Hombres fieles, con las manos arriba, los hombres fieles. Grito de las mujeres solteras. Cuanta hipocresía. No solo mami. Dúrmelo, 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 dúrmelo. La trompeta, chicos, de Arora, de mi compa, Chuy. 73 años para todos ustedes. Los Santa María, Sola de Vega. La reina de la Chilean. Mientras Dios se lo quiera. Gracias a todos los que vamos a ustedes. Guardado cariño, por el apoyo de los chavos y ahora los de tantos años. Sola la fiera. De los hindo. ¡Cérate! 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 No, no, no. No, 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 no. Juevelo, juevelo, juevelo. La Teresita por ustedes.